En marcha, los preparativos para los festejos patrios en el centro de la Ciudad de México. A la colocación de vallas metálicas, cierre de calles y apoyo de más de 7 mil servidores públicos, se sumó el aumento de alcoholímetros. Con uno, Julio Sánchez, informe. Comenzó la instalación del escenario en el Zócalo de la Ciudad de México. Elementos del Ejército Mexicano trabajan en el armado de las gradas. A piladas, vallas metálicas esperan a ser colocadas para los festejos del 15 y 16 de septiembre. El gobierno capitalino desplegará más de 7 mil 500 servidores públicos. Desde la tarde del 15 de septiembre, las calles del primer cuadro de la ciudad serán cerradas a la circulación vehicular. 2 mil 843 elementos de tránsito agilizarán la vialidad. Los asistentes al concierto y al grito de independencia tendrán que pasar por puntos de revisión. Impedirá el ingreso con bebidas alcohólicas, así como objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad de las personas. Por lo que se efectuarán revisiones con equipo Garrett de mochilas, de bolsos, y esto va a ser de forma aleatoria. La estación del Metro Zócalo estará cerrada desde este 13 de septiembre. A partir del 15 de septiembre, la estación del Metro Allende también cerrará sus puertas y además habrá cierres controlados en las estaciones Bellas Artes y Pino Suárez. Para el 16 de septiembre, por el desfile militar, serán desplegados 2 mil 700 efectivos de la policía. El programa Conduce Sin Alcohol arranca el jueves 14 de septiembre y hasta el domingo 17 de septiembre. Cada día va a haber cerca de 20 puntos en la ciudad y se van a estar moviendo alrededor de las 16 alcaldías y el estado de fuerza en general del alcoholímetro va a aumentar un 20 o 30 por ciento. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, con uno, Julio Sánchez. ¡Gracias!